Mel Mel Hey, hey, ¿quién eres? No te acerques más o voy a tener que dispararte Mel ¿Qué esperas, Amber? Dispara 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 Y así es como se utiliza un hacha ¿No te cansas de vivir solo? No De hecho, la soledad me ha enseñado más cosas que cualquier compañía humana ¿Y cómo terminaste solo, Amber? ¿Quieres saber? ¿Tienes idea de lo que le hace la guerra al corazón de un soldado? Pero no tuve opción No tuvimos otra opción No Tenía una esposa Sueños ¿Recuerdas que queríamos poner Un negocio ahí en el pueblo? Pero en lugar de eso Tuvimos que aprender a disparar un arma Amber Mel Mel Amber, ¿a dónde vas? Amber Mel, ¿dónde estás? Amber, espérate Mel Mel Te he buscado por todos lados Amber, ¡corre! Espera Mel No me dejes Amber Amber, ¡reacciona! ¿Qué es? Tengo que encontrarla, Cris Tengo que encontrarla ¡Espera! ¿Tengo que encontrarla ¿Tengo que encontrarla? ¿Tengo que encontrarla con un orden bolcador? ¿Den ¿Tengo que encontrarla? ¿Tengo que encontrarla con un desperdacó%er Escuentrir con unドン que pueda ayudan Niero Creo que encontré la foto que estabas buscando Está debajo de tu cama Gracias amigo Ella era Verdaderamente hermosa Cada vez que la veo la recuerdo como si fuera la primera vez Oye por cierto Nunca me contaste a ver Cómo se conocieron La conocí en el bar del pueblo Bueno El único que hay verdad Estaba yo con un amigo Disfrutando del ambiente y de la música Te puedo apostar lo que quieras a que él es soltero Y así se va a quedar Amber Admítelo ¿Qué no aprendiste de mi experiencia con las mujeres? Ay bueno tú Pero yo Es que Es simplemente hermosa Amber Lo que tiene de hermosa lo tiene de difícil Callate Robin Rómpese el encanto ¿Me huele acaso amor a primera vista? Pues puede ser Seguramente yo Seguramente yo Estamos juntos En otra vida Qué asco Y dudo que eso pase Vienes a mí Y tan bella dama ¿Tiene nombre? Mel Mel Amber Un placer Me arrastra a ti Y en mis sueños Yo me quedo sin Juegas con fuego Y te enamoras a la mitad del incendio ¿Cómo sigue tu pierna? Estoy bien ¿Seguro? Sí resisto Voy a ir a buscar a Robin nada más ¿De acuerdo? Está bien Suerte Vamos a ir a buscar a Robin nada más ¡ yaşapem that not? ¡Soldado! Resiste... Voy a ir a buscar ayuda... No... Toma esto... Hoy luchemos por lo que mañana tendremos... Te toca mantenerte bien... y luchar por todos los que hoy quedimos en el campo... ¡Soldado! 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 Ándel, desperta. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, querida Mel, feliz cumpleaños a ti. Ahora pide un deseo. Luchaste a mi lado hasta quedar en el piso. Tenías los ojos abiertos, con mi mano yo te lo cerré. Te quedaste en un sollo profundo del cual nunca te ibas a despertar. Fue una granada, una maldita granada. La que te destruyó a ti. Y a mi mejor amigo, la misma granada que destruye cientos de familias. Pude haber sido yo. Pero, pero en su lugar, fueron todos ustedes. Amén. 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 Amén.